Suélteme, 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 suélteme. ¿Me puede pasar algo si me voy? Me voy tranquilo. Primero de todo, yo antes le expliqué a la señora que usted estaba haciendo uso de videos de espacios públicos. Está vendiendo parados. Piensa en lo que está haciendo. Está trabajando, está trabajando. No estás en Australia, Ratti. Estás en Argentina. Dejalo vivir en paz, pobre flaco. ¿Y vos lo identificas? No, identificame y me voy. ¿Y empieza a agredir al personal policial? ¿A qué agredir? Son tres contra uno, mentiroso. Está toda la gente a favor del chico. Si la agarra ni me ponen contra la pared, yo también voy a reaccionar. Yo soy un cabrón, yo estaba. ¿Y qué se identificó? ¿Y a mí no vas a ir con los policías a buscar a los pañuelos? Porque necesita trabajar. A ver si entiendes. Necesita trabajar. ¿Por qué no te metés con la gente que no trabaja, que está robando los tipos de guantes blancos? ¿Te metés con un pibito que vende pañuelos? No, no. No, 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 te voy a ayudar a vos. No, claro. Te voy a ayudar a vos. ¿Qué vas a ir? No, no estás en ti. No estoy en tu camino. ¿Dieniénd iscambios? Escucheros, no. Son personas civiles que están armadas. Es un chorro que anda con el DNA y ponla a calle. Yo soy Fabio Obras Abogado, y vos quien sos? Decime tu nombre El nombre Decí tu nombre Ya pedí ayuda, quédense tranquilos Suéltalo No, yo no me de ningún lado No, yo no me de ningún lado Vos sos bastante peor No se lo que me encanta Bueno, que venga, que venga, pero que me lleven cuando se quiera O con alguien Por lo que no va, le llevo de plaza ¡Golila! 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 ¡Está laburando un esposo con vos! ¡Golila! 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 ¡Dejalo trabajar! ¡Soltalo! ¡Golila! 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 ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, hermano! ¡Suéltalo! ¡Ya se movamos! ¡Suéltalo! 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 ¡Golila! ¡Soltanos! ¡Está laburando!